Hola, Indigo Amalekén Surké This is the remix Antes la vida estaba muy duro y era todo nos va bien Familia en la casa, la cuenta la vida, por fin ya no sonríe Estoy menos mami que mañana, pero estoy mucho más mami que ayer El gante me pasa a buscar en la bici, el nuevo lleva un cayenne Eh, faré pa' deconer, eh, 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 je déjà décollé Eh, 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 faré pa' deconer, eh, 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 je déjà décollé Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi cora se lo roba Parece un gaster en mi casa nova, sabe que si lo pillo su game over Salimos de cero y ya estamos sumando, mami ahora estoy en la mía Un beso pa' los que me quieren, otro pa' la gente que en mí no creía Ahora en el cuello tenemos colgando diamantes de joyería Ya no tengo deuda en el banco, ahora ropa nueva todos los días Los ponemos frikis, los ponemos mal Con nosotros locos se ponen Y cuando llegamos las copias se van Con la niki y la batial, enamórate Este rango de mujer hoy tú va a probar Yo que rompo todos los temas tú colócame Y en mi amiga a ti y tu amigo nos vamos a llevar Con la niki y la batial, enamórate Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos to' No pedimos ni permiso ni perdón Cuando entramos a la disco y nos llevamos to' Enamórate, hipnotizate Te erizo la piel, dime que lo que es Sabes cómo es, no voy a volver, solo es una vez Aprovechame Pero me tienes aquí Aquí lo metro de mí, que me guíe Polari Pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Que me guíe Polari, yo le llevo en un canam No se lo doy a ninguna que diga que es mi fan Pa' prender esta alaban Ma' yo no soy ese man, tú eres mi plan A Ya le metí a mi plan B Si quieres lo hacemos otra vez Nadie nos vio de testigo, solo está la pared Y tú tranquilita que a nadie le conté Yeah Hablándote claro y siendo sincero Ma' no entiendo por qué no le cuentas Que él no te tiene contenta No puedes ni imaginar la canata y caminar A tu lado por la playa del inglés Porque sé que me extraña como yo te extraño Esa noche te fui a ver y con todo lo que pasó Ahora vengo a amenazar Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Para nuestro grupo